Bienvenida a toda esa gran falaficada, como siempre, como todos los días, con Franklin Herrera para traerles, como siempre, la mejor información y la mejor orientación para todos ustedes. Siempre esa orientación que usted necesita para estar en sintonía y conseguir con Franklin Herrera. Bueno, sí, señores, traemos la información del día jueves 9 de noviembre del año 2023 para todos ustedes. Buena orientación, buena asesoría para que ustedes estén en sintonía para conseguir. Vamos a tener fe, éxito, bendiciones para todos y actitud mental positiva. Bueno, el día de ayer, los que enviaron la palabra miércoles a través de ese 04129883529, los que enviaron la palabra miércoles, ahí estaba la información, la asesoría. El animalito no se dio la información. Cuando lo damos, lo decimos. Y cuando no lo damos, también lo decimos. Venezuela, porque somos francos. Aquí no hay que caerse a mentira, ¿me entiendes? Somos seres humanos y ayer hubo mucha metedera de manos. Hay que decirlo así, concretamente, muchas repeticiones, muchas locuras. Pero bueno, como dicen por ahí, vamos a pasar la página, actitud mental positiva, y hoy va a ser un día excelente para todos nosotros. Lo importante de todo eso, que lo que enviaron la palabra miércoles, ahí estaba el triple, nosotros lo recomendábamos, el 376, salió 637 en Zulia A, esa permuta a las 4 y 45 de la tarde. Conseguimos esa gran bendición. Y siempre les digo, señores, allí siempre yo les mando una gran orientación y se pudo conseguir enormemente, para que sepan, enormemente se ganó con esa gran información y con esa gran asesoría de Franklin Herrera. Bueno, sí, señores, todos estamos preparados ya a esta hora con buena información, buena asesoría. Ya todo está activado con la palabra jueves, con la palabra jueves a través del 0412-988-3529, solo WhatsApp, la mejor información, la mejor orientación con la palabra jueves. Sí, señores, vamos a estar todos con la palabra jueves a través del 0412-988-3529, solo WhatsApp, dos animalitos, dos animalitos, dos tripletas, y el triple especial que está allí reflejado para que usted vuelva a conseguir como consiguió ayer con el 376 en esa permuta del 637 en Zulia de las 4 de la tarde. Se consiguió muchísimo, muchas personas nos llamaron, muchas personas felicitando, y hoy vamos otra vez con esa senda para que usted consiga esas tremendas bendiciones. Bueno, sí, señores, mi primera tendencia para todos ustedes, 35 la jirafa, 35 la jirafa, me gusta mucho esa información de la jirafa, y segunda tendencia, el 09 el águila, el águila para todos ustedes, mi tercera información, 36 culebra y el 31 lapa, repito, 35 jirafa, 09 águila, y el 36 la culebra, son los más buscados a nivel nacional. Mientras tanto, el batacazo de oro, el 31 lapa, esa gran información, esa gran orientación, y mi dato especial para todos ustedes. Escuché muy bien, 21 el gallo, no dejen esa información por nada, vamos a estar dándole con esa información del gallo para todos ustedes, que siempre están conmigo, y vamos a buscar esa gran orientación, y recuérdate, ojo, recuérdate, que estamos a través de la palabra jueves, si tú quieres conseguir cómo es, la palabra es jueves, 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 a través del 0412-988-3529, solo WhatsApp, vas a conseguir dos animalitos, dos animalitos, dos tripletas, y el triple especial para Zulia y para Chance, como ayer se consiguió, con esa permuta del 376, como 637. Bendiciones para todos, éxito y prosperidad, le decía Franklin Herrera, recuérdense, primeramente Dios sobre todas las cosas, San Miguel Arcángel y Los Santos, en sintonía con Franklin Herrera. Bendiciones. Bendiciones.